Creo que si Lola tiene tantos deseos de viajar, debemos hacerlo. Gracias. Yo sé que ustedes deben tener la misma ansiedad y las mismas ganas de encontrarse con él que tengo yo, pero después de todo lo que pasé, necesito tanto que estemos juntos, los tres, solitos. Tienes razón, Lola. Yo en tu lugar pretendería exactamente lo mismo. ¿Nos vamos a armar de plata? Me parece que sí, mi amor. Sí. Gracias. Adelante. Esta es la sala, que está justamente un poquito desordenada, pero... Adelante. Permiso, señor. ¿Qué desea? Necesitaba hablarle, señor. La escucho. Antes que nada quería decirle que yo declaré en el juicio lo que vi, señor, y que de ninguna manera fue mi intención... Está bien. Está bien. No hace falta aclarar nada. Eso ya está todo terminado. Los castigos fueron dados. ¿Y qué va a pasar con esta casa, señor? La casa ya está en venta. Y yo, señor, ¿qué voy a hacer? Hasta que se venda, puede quedarse aquí. Después, supongo que debería buscarse otro trabajo. Ojalá las cosas hubieran sido distintas, señor. Ojalá yo lo hubiera conocido a usted antes que a la señora Telvina. Pero fueron así. Hay momentos en la vida, nos guste o no, que nos toca aprender una lección. Bien. werden. En fin. Música